Hola, me llamo Julio y vivo del cuento. Ahora en serio, soy cuentacuentos, me dedico a contar historias para adultos y quiero aprovechar mi experiencia en este campo de la narración para enseñar a la gente a conectar con su público, a expresarse mucho mejor en público, a que sean capaces de soltar sus miedos, sus bloqueos, a liberar todas estas tensiones, a captar la atención del público y a conectar con la audiencia. Mi trabajo está enfocado sobre todo a coaches, terapeutas, emprendedores que tengan algo que decir, formadores y en general a todas aquellas personas que prefieren que se les trague la tierra antes de que saliera a hablar en público. Y bueno, como me gusta contar historias, me gustaría contar una. Yo creo que las dificultades son el motor que nos hacen avanzar. Me recuerda a un niño de ocho años que había perdido su brazo izquierdo en un accidente de tráfico y a pesar de todo quiso aprender judo y empezó a tomar clases con un viejo maestro de judo que vivía cerca de su casa. El maestro le enseñó un único movimiento y el niño día tras día repetía y repetía y repetía ese mismo movimiento, hasta que al cabo de unos meses su maestro lo inscribió en un torneo y el niño poco a poco fue venciendo a todos sus adversarios hasta que llegó a la final y contra todo pronóstico venció. De regreso a casa, el niño le preguntó a su maestro cómo era posible que hubiera ganado el campeonato y el maestro le respondió has ganado por dos razones. La primera es porque dominas a la perfección uno de los movimientos más difíciles del judo y la segunda es porque la única defensa conocida contra este movimiento es que tu adversario te agarre por el brazo izquierdo. Así pues, la mayor desventaja del niño se había convertido en su mayor fortaleza. ¡Gracias!